Contribución de los trabajadores de la construcción. Se encuentran entre nosotros miembros del Sindicato de Trabajadores de la Construcción. Damos gracias a Dios por los 48 años de este gremio que ha contribuido en edificar este país. A lo largo de estos 48 años, este gremio ha realizado numerosas actividades para mejorar las condiciones de vida de los constructores, albañiles, carpinteros, reforzadores. Y han perdido a muchos compañeros en accidentes de trabajo por falta de condiciones de seguridad por parte de algunas compañías constructoras. Aprendiendo el difícil arte de la negociación, han obtenido significativas mejoras en la situación laboral de los constructores. No podemos negarlo. Ustedes representan a un sector muy importante para reactivar la economía. Estamos convencidos que el paro obligado de la pandemia nos lleva a recapacitar lo que hemos hecho bien y lo que podemos hacer mejor. Para buscar los caminos que permiten a todos para lograr trabajos dignos, que dignifiquen a la persona y no sean sometidas a trabajos precarios que no les permiten su movilidad social. Sabemos que la prioridad en esta reactivación no puede ser solo el crecimiento económico de grandes riquezas que muchas veces quedan concentradas en pocas manos y que a la gran cantidad de los trabajadores se ve solo como un recurso humano. El incremento del desempleo por la fragilidad de muchas empresas no puede ser excusa para explotar a los trabajadores más allá de las ocho horas laborales en las actuales circunstancias ante la urgencia de salvar a las empresas y mantener su empleo. El centro de toda actividad económica debe ser la persona humana y el bien común. El trabajo para la iglesia es una gracia de Dios, no solo para reivindicar derechos laborales, sino como la esencia para el cambio del modelo económico que explota al ser humano y violenta a la creación. El Papa Francisco, en su carta dirigida a los movimientos populares mundiales en 2020, instó a participar en el proyecto de desarrollo humano integral que anhelamos, centrado en el protagonismo de los pueblos, centrado en el protagonismo de los pueblos en toda su diversidad y el acceso universal a esas tres T que ustedes defienden, tierra, techo, trabajo. Espero que en estos momentos de peligro nos saquen del piloto automático, sacudan, dice el Papa, nuestras conciencias dormidas y permitan una conversión humanística y ecológica que termine con la idolatría del dinero y ponga la dignidad y la vida en el centro. Con estas palabras del Papa Francisco, queremos animarles a aprovechar la oportunidad que nos ha dado la pandemia para repensar sobre nuestro rol en este momento de la historia, consciente que de los efectos de esta crisis sanitaria nadie se salva solo. ¡Suscríbete al canal!